¡Suscríbete al canal! No sé qué me pasa en la garganta Hola amigos de YouTube, soy Alex el Rojo Y hoy voy a hacerles una reseña de el Dr. Sivana De marca registrada, de la colección True Moves, de la película Shazam Una muy buena película, se los recomiendo bastante La cara está bien esculpida, pero, o sea, de la foto, la foto se ve bastante bien Ahora vamos a ver, esta figura, honestamente yo nunca pensé que la conseguiría Es decir, vean, es el Dr. Sivana, por Dios Para que entiendan a qué me refiero, es el Shazam En las jugueterías tú dices, bueno, hay como 100 Shazams Y un Dr. Sivana por tienda, o sea, literalmente solo cuentas uno a lo mucho Un Dr. Sivana y ya O hay dos Dr. Sivana, si tienes suerte, en fin, este es el malo de la película Chaqueta negra, calvo, levanta un ojo Típico de un villano, ¿no? Y te dice la otra, de hecho es gracioso porque la colección de True Moves De la película, ¿cómo se dice? Shazam Son dos figuras, el Dr. Sivana y Shazam Y podemos ver otra cosa del Shazam, digo, pero el Dr. Sivana Que es esta imagen en la parte de atrás Voy a ver si puedo ponerlo así para que lo vean De lado, pero pueden verlo completo, ¿no? En fin, ya vimos la caja, vamos a pasar pues a la figura Muy bien, amigos de YouTube, ya como de la cámara Y les voy a decir que es el mejor rostro esculpido que he visto hasta ahora O sea, vean esto, la nariz se ve bien Voy a enfocarlo aquí, voy a acomodar la cara aquí Ok, no se mueva O sea, vean esto, el ojo es azul como un vidrio de cristal Tiene el detalle de la cicatriz, el detalle de la barba Pero en el mentón El detalle de las cejas O sea, desde lejos, desde la cámara se ve bien Pero si lo tienes en persona y lo ves muy de cerca Si se ve un poco borroso, pero está bien así, está bien Está muy bien esculpido, la verdad Tiene detalles en lo que viene siendo el traje De botones, es un traje elegante, muy bien hechos Hasta esta cosa de plástico, que es de goma, de hecho Es de goma Y una muy buena articulación No va a haber articulación de split de esta ocasión Porque esta cosa de tela lo estorba Digo, plástico lo estorba Este debió haber sido de tela Para que no estorba la articulación De split, pero bueno Tiene articulación en el codo 360 grados en la muñeca Poces 360 grados en la muñeca Y 360 grados en el hombro 360 grados en la cabeza Bastante bien La figura es muy buena, de hecho Simple, pero bueno, o sea Como te digo, el traje o la ropa que lleva Pues es muy simple Es una chaqueta Está, vamos a ver una toma atrás Pero está muy bien esculpida Y como ya dije antes Esta figura es algo difícil de conseguir Porque creo que solo encuentras Dos o tres Dr. Silvana En cada Waller En cada Chedrawi En cada Juguetron En cada Juguetivis En cualquier tienda que venda de juguetes Vamos a encontrar dos o tres nada más Así que Yo pensé que nunca conseguiría Esta figura, la verdad Yo pensé que nunca la conseguiría Pero mi sorpresa Me sorprendí Y lo conseguí Y lo vi Rebajado a 139 pesos En Walmart Walmart Precios bajos Siempre Pero ya en serio Pasamos a lo siguiente Bueno, como pueden ver Esta es la figura de Shazam Que es la otra figura De la colección De las figuras de Shazam De la marca Mattel De True Moves Bueno, ya me dan otra figura Que es esta Yo pensé que no la conseguiría Y la colección De las películas De La colección de figuras De True Moves De la película de Shazam Ya está completa Completamente completa Las dos figuras Ambas dos Las dos figuras Bueno Esa ha sido toda la video reseña Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Suscríbanse Tienenle like Si les motiva Hacer más videos Soy el Ser Rojo Me despido Y este fue El Dr. Silvana Nos vemos Hasta la próxima